bueno una vez más les voy a dar una receta que es una receta para hacer los pancaques en casa es bien sencillo aquí tenemos lo que es la harina para los pancaques que vendría siendo una taza una taza tenemos aquí dos tercios de agua tenemos mantequilla tenemos una tela tenemos para acompañar los pancaques con esta miel a su gusto a lo que ustedes gusten tenemos fresas ya cortadas y tenemos blueberries y ustedes le pueden poner lo que ustedes quieran entonces de la manera que yo hago yo tengo la máquina la ninja entonces vamos a ponerle aquí la harina hola vamos a poner el agua si está muy seca se le puede echar más agua también otra cosa muy importante ya ya tengo calentando la olla donde lo voy a cocinar los los pancaques se puede usar una olla como esta si no tiene una de estas se puede usar un comal no importa perdón por el ruido es de la mejor manera que se puede hacer pero a mí es la mejor manera se hace rápido y nos dio como como una taza aquí lo que sigue ya está caliente la olla si tienes un probador creo que tiene que ser un no me acuerdo no importa no me acuerdo cuánto es la temperatura pero que esté caliente aquí se le va a echar yo lo que hago para que no se pegue la la masa le echo a la olla mantequilla como una cucharada no pueden mirar prendemos el abanico bien ya que está ahí se le echa como unas cuatro pulgadas más o menos y se deja por unos tres minutos dos minutos ustedes van a ver cuando lo estén cuando se está calentando se empiezan a hacer como bombitas hoyitas o hoyos en la masa si pueden ver y luego ya después de dos minutos tres minutos se le da la vuelta y hacemos la misma repetición de tres a dos minutos y aquí lo que estamos buscando es de que si se fijan por arriba tiene que la mayoría se tiene que llenar de de hoyitos ya para este momento le podemos dar la vuelta y como se ve si pueden notar miren la la el resultado esperamos otros dos minutos recuerden es de tres a dos minutos lo máximo y recuerden que ya para este entonces la olla está suficiente caliente y 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 para este momento voy a dar la vuelta y y si se sale un poco no importa y 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 a mi me gustan los blueberries le ponemos blueberries a su gusto me gustan también las fresas y y vamos con el siguiente y y y también me gustan con miel o como se les guste lo que tengan ustedes en casa de ser generosos Y este le vamos a poner Fresas Y le ponemos Blueberries Y eso es todo No ocupan de ir a un denis O ir a gastar un lugar Ustedes pueden hacerlos en casa Y pues espero que lo disfruten Y trátenlo a hacer en sus casas